Hola gente, me encuentro en la Asociación Okinawense del Perú y hoy se realizó el Sanchin Sunday, así que veámoslo. ¿De qué se trata el Sanchin Sunday? El día 4 de marzo fue el día del Sanchin, porque caí 10 semanas, entonces lo estamos haciendo el día de hoy, el día domingo. ¿Hay algún motivo por el cual se celebra el 4 de marzo? Sanch es 3 y Shik es 4, o sea, suena muy parecido a Sanchin y por eso en Okinawa establecieron ese día como el día del Sanchin. Este evento ha sido una iniciativa de Kimutaka, el grupo ex becario, está abierto a cualquier persona que gusta tocar Sanchin, que le gusta cómo suena el Sanchin y esto es como una forma de integrar, reconocernos entre todos los grupos. ¿Y como agrupación tienen algún proyecto futuro? Bueno, queremos que toda la gente que le gusta el Sanchin se vaya integrando, conociendo y para el agosto, que es el 110 aniversario de la inmigración okinawense, formar un grupo bastante numeroso de gente tocando Sanchin. ¿Y por qué han elegido el Sanchin? ¿Qué los diferencia de otro instrumento japonés? Es un instrumento típico de Okinawa, los primeros inmigrantes que vinieron trajeron su Sanchin, los que no tenían su Sanchin incluso se lo fabricaban. En Okinawa mismo, en la época de la guerra, construían un Sanchin artesanal, entonces es algo que está muy ligado al sentimiento de los okinawenses. Kimutaka, ¿a qué se dedica? Es el grupo de ex becarios, de los diferentes Shichoson que van y vienen de beca de Okinawa y también de la prefectura de Okinawa. Y los que son becarios de Junior Stadium Tour, que son unas becas cortas. ¿Y qué significa Kimutaka exactamente? Es una conjunción de ideas sobre coraje, ambiciones, espíritu grande, o sea, alguien que tiene deseos por hacer cosas grandes. Una invitación para todos los jóvenes Nike que quieran pertenecer a Kimutaka. A todos los ex becarios que hayan retornado de Okinawa, que quieren compartir sus experiencias con más personas. Y también para las personas que estén interesadas en ir a Okinawa, los podemos apoyar dándoles orientación. Un cursito básico, digamos, de Odori, de Sanshin, para que ya vayan teniendo alguna idea y puedan aprovechar mejor la beca. Kimutaka invita a todas las personas que les gustan el Sanshin a participar de los diferentes grupos que hay de Sanshin. Hay muchísimos grupos, entonces podemos ofrecerles las diferentes opciones que tienen. Y no se olviden vernos a través de nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra fanpage Kizuna TV, compartir los videos, pasárselos a sus amigos. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!